Saludos Internautas, aquí es amigo Rogelio con un nuevo video Y en esta ocasión ya para hablar sobre la rifa Hoy 15 de diciembre, doy por cancelado el evento por falta de participación No se vendieron suficientes boletos, no llegamos a la meta mínima que eran 50 Entonces pues, lamento mucho que este evento se tenga que cancelar Todas las personas que me compran un boleto, muchas gracias por su apoyo de verdad Pero pues se cancela, ya hablaré con ustedes Pero de inicio, como lo había prometido antes, voy a regresar el dinero de su compra de los boletos Íntegro, lo que hayan pagado por ellos Y pues nada, era para anunciar eso Se acaba la rifa Y pues ni modo A la siguiente, ojalá que haya más participación Nuevamente agradezco mucho a todas las personas que me apoyaron Y pues, ni modo Ya será para la siguiente Cuídense mucho amigos Saludos